Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es tortitas de coliflor una receta que me encanta, el por qué? porque los niños se la comen sin darse cuenta de que están comiendo verdura no te la pierdas porque comenzamos y vamos a comenzar haciendo nuestra coliflor al vapor porque no queremos que nos coja mucha agua entonces vamos a colocar una cacerola al fuego y le vamos a añadir agua más o menos la cantidad que estáis viendo colocamos nuestra vaporera y yo tengo aquí entre 800 a 1 kg aproximado de coliflor tapamos y dejamos que se cocine para que os hagáis una idea la hemos tenido 15 minutos voy a pinchar, vemos que está tierna pues la coliflor la tenemos ahora a continuación vamos a desmenuzar poquito a poco nuestra coliflor vamos a ir aplastando de la manera que me estáis viendo y vais a ver que es súper fácil ya la tenemos toda desmenuzada como estáis viendo y ahora a continuación vamos a añadirle un huevo vamos a mezclar muy bien ahí que veamos que el huevo ha llegado por toda la coliflor como estáis viendo y ahora a continuación vamos a añadir sal y como siempre os digo sal a nuestro gusto de nuevo vamos a mezclar para que se nos reparta bien la sal y ahora vamos a añadir el resto de los ingredientes vamos a añadir una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de perejil el mío es seco si el vuestro es fresco muchísimo mejor una cebolla picada en trozos pequeños lo tenemos ahora vamos a añadir 150 gramos de queso rallado podéis utilizar el queso como siempre os digo el que más os guste en mi caso es un queso mozzarella y a continuación vamos a añadir ahora de primeras 3 cucharadas de pan rallado porque os digo de primeras vamos a ir mezclando y vamos a ir viendo como se nos queda la masa tenemos que dejar una masa que nos quede bien jugosa no hay que dejarla muy espesa porque si no se nos quedaría muy seca por dentro y os cuento este es un queso ricota que he hecho yo en casa en la cajita de información os dejo el enlace por si queréis ver cómo se hace el queso ricota que ya lo tengo en el canal pero si no os gusta el queso ricota lo podéis sustituir por queso fresco y la cantidad que yo tengo aquí son 300 gramos ahí esto que quiere quedarse ahí todo para adentro pues ahora comenzamos a mezclar ahí vamos mezclando y ahora a continuación vamos a añadir pimienta y como siempre os digo la pimienta a nuestro gusto y ahora mi masa necesita un par de cucharadas más de pan rallado hay que ir poquito a poco para no pasarnos de nuevo vamos a mezclar y ya lo tenemos con las últimas cucharadas que he añadido de pan rallado me ha sido suficiente entonces vamos a ir poquito a poco y os voy a dar tres maneras de cómo poder hacer una tortita de coliflor vamos a colocar una sartén antiadherente la vamos a pintar de aceite vamos a dejar que se caliente y una vez está caliente vamos a comenzar a formar nuestra tortita cogemos una porción con una cuchara hacemos bien de presión como me estáis viendo con la mano le damos forma aplanándola y ya tenemos nuestra primera tortita la redondeamos un poquito la llevamos a la sartén y dejamos que se haga por ambos lados una vez la hemos hecho por un lado le damos la vuelta y la hacemos por el otro ya tengo aquí las primeras tenemos un lado dorado el otro lo mismo pues las pasamos a un plato y aquí tenemos las primeras que son como si las hubiéramos hecho a la plancha ahora os voy a dar las otras dos formas de poder hacer la tortita aquí tenemos el relleno harina, huevo y pan rallado vamos a batir el huevo y ahora de nuevo cogemos una porción volvemos a hacer lo mismo hacemos presión en la masa para que nos quede bien unida vamos dándole forma la pasamos por harina rebozamos bien y aquí tenemos una de las maneras solamente pasada por harina ahora os hago la otra y la otra de nuevo vamos a coger una porción hacemos presión que se nos forme bien la bola la pasamos por harina le damos forma ahí aplastándola por el huevo y por último por el pan rallado rebozamos bien y aquí tenemos la otra manera ahora me voy a quedar haciendo unas poquitas de harina solo y otras pocas de harina, huevo y pan rallado ahora estoy con vosotros y aquí ya las tenemos todas las que hemos rebozado con harina las que hemos rebozado con el pan rallado y ahora a continuación colocamos una sartén al fuego y añadimos abundante aceite dejamos que esté caliente y una vez le tenemos bien caliente el aceite comenzamos a freír nuestras tortitas vamos a añadir de pan rallado y las de harina para que veáis como quedan a continuación cuando ya las tenemos fritas hemos colocado un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y ahora me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros y aquí ya las tenemos todas hechas aquí tenemos la del pan rallado la que hemos rebozado solamente en harina y la que hemos hecho en la plancha y luego para acompañarlas las vamos a acompañar con unas salsas ligeras la salsa de yogur y la salsa de queso que también está hecha con yogur en el canal ya las tengo abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace por si quisierais ver como se hace y ya elegir la que más os guste a mi me gustan todas y así las hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y así las 여러 mayores y estoy conmigo Gracias por ver el video.